A partir de hoy contaremos con Agroinforma, un espacio dirigido al campo y la producción agropecuaria. Ana, hoy en la primera entrega hablaremos de silvopastoreo como una respuesta a la búsqueda del balance entre producción y conservación dentro de la ganadería. La ganadería tradicional ha generado un fuerte impacto ambiental, lo que ha impulsado la búsqueda de generar un alivio a través de nuevos sistemas como lo es el silvopastoreo. El silvopastoreo es una metodología para el establecimiento de praderas en las cuales se integran plantas arbustivas y árboles como frutales, maderables y parasombrío, alcanzando diferentes doceles dentro de la misma pradera y alcanzando inclusive diferentes niveles en la penetración del suelo y el flujo de nutrientes dentro de la pradera. Este sistema de incorporar árboles y arbustos en la producción ganadera entra en lo que se conoce como ganadería sostenible, trayendo beneficios tanto a nivel ambiental como animal. Sus principales beneficios son, como ya lo mencionaba, estratificar una misma parcela y poder llegar a ofrecerles a los animales diferentes tipos de forraje dentro de su alimentación. Además, al aumentar la diversidad dentro de la parcela, se disminuye la infestación por parásitos debido al mismo control biológico que se establecen al llegar poblaciones, tanto como poblaciones plaga, llegan poblaciones de controladores. La diversidad en la dieta, mejora la capacidad ruminal de los animales y el flujo de los nutrientes del suelo, que a las raíces penetrar en diferentes estratos del suelo, los árboles con sus raíces van a estar extrayendo nutrientes y con las hojas los van a estar depositando de nuevo en el suelo. Para aplicar este sistema se debe tener en cuenta la región, el clima, los suelos y el tipo de productor que lo desee implementar. En el municipio de Sonzón, teniendo en cuenta que hay diferentes pisos térmicos dentro de la misma localidad, se podrían utilizar varios sistemas. En las partes altas, que son más frías, es más conveniente utilizar los bancos forrajeros con plantas como el botón de oro, los pastos de cortes como el kingrass, la mar alfalfa, el cuba 22 y árboles para sombra para el descanso de los animales y maderables como lo son el roble, el eucalipto, el pino. Y además el botón de oro, que es una fuente de proteína muy interesante para el trópico alto y es una especie muy rústica y digamos de un fácil manejo. Para las zonas más cálidas es más conveniente utilizar, como bien se sabe, el sombrío no puede faltar, pero también cabe la posibilidad de establecer huertos frutales dentro de las parcelas para el pastoreo, como es el mango, el limón, la naranja, por ejemplo, plantas que se dan espontáneamente como el totumo, el guásimo, son muy interesantes para establecer dentro de la parcela. Con el sistema silvopastoril se contempla no solo el uso, sino también la conservación de ecosistemas naturales en fincas ganaderas, encontrando un balance entre producción y conservación.